Vamos a seguir hablando de la vida, nos faltan dos semanas, un poquito menos, 13 días para que se venga la noche buena, así que empieza la gente a comprar carne de cerdo y en el matadero empiezan a faenar cada día más. Vamos a ver este reporte de lo que está sucediendo en el matadero. Es aquí donde comienza una jornada normal de faena en el matadero municipal y son estos hombres quienes se preparan para doblar sus jornadas de trabajo a partir del 20 de diciembre. Con el fin de topar la demanda de carne cocina para la época de fin de año. Para armar las brigadas de doble turno se incrementa el personal. En el matadero municipal se faenan diariamente alrededor de 220 cerdos, pero del 20 al 30 de diciembre la producción aumenta a los 8 mil animales aproximadamente. Los últimos 10 días del año ya el incremento es considerable por la demanda que hay del producto y estamos pensando entregar entre 7 mil y 8 mil cerdos. Pero conozcamos un poco más sobre este proceso de faena. En esos forrales ellos descansan para posteriormente ser sometidos a un examen en vivo por el veterinario de turno. Si es apto para la faena es conducido a las áreas ya de la nave para su proceso que consiste en la insensibilización, la sangría, la disceración del animal. La demanda por carne cocina en esta época crece a tal punto que existe el riesgo de consumir carne clandestina, por lo cual el doctor Alfredo Coca da algunas recomendaciones. ¿Por qué doctor evitar consumir carne clandestina? Porque no han sido inspeccionados por un veterinario, en primer lugar. Es susceptible de que tenga alguna enfermedad si no lo ha inspeccionado un profesional. ¿Qué enfermedad tiene? En este caso las más comunes que nos pueden afectar como ser humano es la cisticercosis. De un frigorífico va a salir con los cuatro sellos, con la inspección. El músculo macetero ha sido inspeccionado. No, no.